Conoce la verdadera historia de Gaby de Toy Story 4 Esta es la anécdota en la que se inspiraron para crear al personaje. Si ya fuiste a ver a Toy Story 4, sabrás que Gaby tiene un trasfondo un tanto complicado y confuso. Los fans no sabemos bien si es una villana o no, pero sin duda la muñeca nos suena familiar. Cuando la vimos por primera vez nos recordó a esas muñecas de los 80, pero no sabíamos que en efecto estaba inspirada en una de esas. Aunque al principio parece ser la mala del cuento, en realidad Gaby solo sueña con cumplir su meta, hacer feliz a un niño. Aunque sus actos son crueles o extremos, al final logramos entender la frustración y depresión de la tierna muñeca por no poder hacer feliz a un niño. Tristemente la pequeña venía con un defecto de fábrica que provocaba fallas en su caja de voz, por lo que simplemente fue rechazada. Gaby es un juguete incomprendido y solitario. Ahora, ese sentimiento familiar toma sentido cuando George Colley, director de la película, señala que la muñeca está inspirada en Chanty Chanty, un ejemplar de Mattel que estuvo a la venta en los años 60. La muñeca de Mattel salió al mercado en 1960 y justamente tenía una caja de voz que se activaba con una cuerda, como se muestra en Toy Story 4. Esta muñeca fue muy famosa en su momento, logrando ser la muñeca más popular del mercado, solo siendo superada por la icónica Barbie. La muñeca contaba con 11 frases diferentes. Con el tiempo se fueron agregando más hasta sumar 7 extra para 1963. Si ves la comparación podrás notar que la muñeca real se parece muchísimo a Gaby. ¿Mera coincidencia? No lo creemos. Incluso el diseño del vestido, la forma de la cara y los colores son similares entre ambas. Es clara la influencia que hubo de Chanty Chanty en el personaje de Toy Story 4. Esto podría traer aún más nostalgia a las fans que llegaron a conocer a la muñeca a través de sus papás o abuelos. De hecho, si no la conoces no importa, porque con tan solo ver las fotos y la historia de cómo se inspiraron en esta muñeca, ya puedes sentir la nostalgia en tu cuerpo. También existió una muñeca llamada Tal Quintina, que salió en el episodio 126 de la serie La Zona del Crepúsculo, una famosa serie estadounidense que en su momento gozó de mucha fama. Esta muñeca no se parece tanto a Gaby, pero casualmente la voz de la chica que hizo las frases de Chanty Catty es la misma que la de Tal Quintina. Por eso, también sirvió como inspiración para el personaje de Disney. Pero dime, ¿qué te pareció Gaby Gaby en Toy Story 4? Déjame saber en los comentarios. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.